Daño colateral, 28 de octubre Que guay Tía, 10 minutos estáis todos muertos Uy, 4 segundos, insolvinate Vamos A la derecha Aquí tiene Vale, me da igual Déjalo expuesto Estamos en ello, cambio Y daos prisa, estos pack nos están masacrando Cambio y fuera Que guay Bueno muchachos, nos desviamos al teatro municipal El primer pelotón nos necesita Despliegue enemigo desconocido Cambio a radio intercomunicador Radio maestra encendida Rapson, vamos a girar a la derecha para volver al teatro Somos tanques Recibido, Pérez Joss Mantened la posición aquí con el segundo pelotón y cumplid este flanco hasta que volvamos Que pasada Entendido, Pérez Atentos Cuidado con la infantería en las ventanas Yuuu Que guapa la interacción Es que es increíble, eh Tío, si esto se aplica a niveles más grandes Y mi optimización, tío, que optimización Eh, veo movimiento a la derecha Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros En cuanto liquidamos a los alemanes aparecen más Ahora estamos en su territorio Todo ha cambiado Quieren un baño de sangre y eso les daremos No tienen nada que hacer Pues ellos no piensan lo mismo ¡El equipo de Bandersleck! Que guapo Infantería alemana a un bloque Fuego de armas ligeras Atacan a los nuestros Fuego a discreción Que guay, tío Eh Mierda, se me ha ido Un pastel recto se ataca por el frente Piso de arriba Lanzar cohetes alemanes, arriba No le voy a quedar mucho, eh Hostia ¡Hostia! ¡Tendremos que barrer a la infantería o quedaremos expuestos! ¿Qué pasó, tío? Tadwood White 27 a B-Line ¿Cuál es su posición? ¡Eh! ¡Nos acercamos! ¡Presionamos por el flanto derecho! ¡Cambio! ¡Deprisa, Pérez! ¡Cambio y corto! ¡Rapson! ¡El primer pelotón está bajo fuego y tenso! ¡De acuerdo! ¡Hay que apresurarse! ¡Cómo mola, tío! Es donde el oeste de cargas el... ¡Rapson más lento! ¡No puedo veros! ¡Veo en la catedral! ¡Ya casi hemos llegado! ¿Dónde está? ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Pánzer! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Pánzer! ¡Hostia! ¡Fuera del casco! ¡Es gotellas! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapson! ¡No! ¡Pero esto puedo manetar el vintage del Panzer! ¡Hay que flanquearlo! Bueno, yo diría más de escapar ¡Voy a recargar! ¡De lleno! ¡Tía, que hostia nos ha dado! ¡Uuuh! Solo tiro Ah, bueno, es que Artel le da otro ¡Qué bueno! ¡Dios! ¡Rapson! ¡Lo siento! A ver si sube aquí ¡Vamos! ¡Hay que subir! Un segundo Que tenía una llamada ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Mierda a un caer! ¡Hay que atraerlo! ¡Y parada a los flancos! ¡Tenemos otro Panzer aquí! Un poco otro Panzer ¡No los veo! ¡Aiga a la izquierda! ¡Nos tienen en su vida! ¡Mal tiro! ¡Ha rebotado! ¡El disparo ha rebotado en el frontal! ¡Huntan! ¡Que nos ataca por detrás! ¡Nos están machacando! ¡Oh, qué jodido! ¡Panzer izquierda! ¡Voy a recargar! ¡Tiro directo! ¡Buen disparo! ¡Impacto directo en el flanco! ¡Listrado alemán a la derecha! ¡Sólo lo ha rozado! ¡Disparad al lateral! ¡Uf! ¡Qué jodido, macho! ¡Qué nervio! ¡Un cabrón menos! ¡El Panzer sigue en la zona! ¡No nos iremos hasta que acabemos con el último tanque! ¡Debemos movernos! ¡Estamos muy expuestos! ¡El proyectil ha fallado! ¡Nos apunta! ¡Proyectiles de Panzer por la izquierda! ¡Va a reventar! ¡No veo los tanques enemigos! ¡Tiro directo! ¡Buen disparo! ¡Proyectiles de la recámara! ¡Impacto directo en el flanco! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Yo qué bueno! ¡Dirijíos a la colina por la que vino el Tiger! ¡El teatro está tras esa cuesta! ¡Dalwood White 2-7 a B-Line! ¡No resistiremos mucho más tiempo! ¡Vila en la Darkwood White 2-7! ¡Rapson ha caído! ¡Solo quedamos nosotros! ¡Estamos de camino! ¡Uf! ¡Qué buena tú! ¡Qué nervios! ¡Ahora un poco jaleo entre los edificios! ¡Vamos a subir la colina! ¡Me estoy preparando lo que puedo! ¡El teatro está a la vuelta de la esquina! ¡Eliminad esos pan que disparan al teatro! ¡Ahí está el teatro! ¡Parece que el pelotón de Turner está en apuros! ¡Tenemos un peinado alemán! ¡Eliminad ese panter de impediato! ¡Nos están masacando! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! ¡Listo para disparar! ¡En pantería y Panzerwerk apartamentos justo delante! ¡Están retrocediendo! ¡Atacad! ¡Casi! ¡Acribíad a los rezagados! ¡Un lanzacohetes alemán nos ataca por el frente! ¡Voy a recargar! ¡Panzar Rex para el frente! ¿Alguien ve algún blanco más? ¡No veo nada! ¡Creo que tenemos vía libre! ¡Pum! ¡No quedan más! ¡Qué buena esta misión! ¡Buah! ¡Qué buena! ¡Vilan Attackwood White 2-7! ¡Plaza despejada! ¡Repito! ¡Plaza despejada! ¡Agradezco la ayuda, señor! ¡Corto! Porque se lleva un uniforme de marina ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El hotel es una fortaleza alemana desde hace semanas! ¡Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad! ¡Sería mucho más fácil si tuviéramos un par de tanques! ¡Perez debe defender su posición! ¡Somos la punta de lanza en esta ocasión, patata! ¡Hostia! ¡Aquí tengo un Panzer! ¡Claro un Panzer o un antitanque! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Comprobad las ventanas! ¡Atentos a esos escaparates! ¡Algo va mal! ¡Demasiada calma! ¡No bajéis la guardia! ¡Calma! ¡Seguid a cubierto! ¡Ametralladora! ¡Salid de la calle! ¡Avantad y busquéis una altura! ¡No me jodas, hombre! ¡Presionad! ¡Marchando una granada de humo! ¡Oveo! ¡Enemigo localizado! ¡De un cago el Dagger! ¡Tengo escala! ¡Cubierto! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Marquemos los objetivos de los morteros! ¡Sargento, deme su posición! ¡No puedo andar! ¡Libre! ¡Por las escaleras, no! ¡Y de coña! ¡No podemos volver a la calle! ¡La pared es frágil! ¡Daniels! ¡Usted, qué guapo, tío! ¿Esto cuál es? ¡Auseo de... ¡Auseo de 40! ¡Me la ha hecho en vez de la... ...de la Thompson! ¡Me la voy a echar! ¡Está soviética, tío! ¡Daniels! ¡Hago un agujero! ¿Dónde? ¿Dónde hago un agujero? ¡Ah! Vale ¡Móvete tú, cabrón! ¡Libre! ¡No! ¡Hasta ir con el prezor! ¡No dais una! ¡Señorito para morteros! ¡Alebares al frente! ¡No sean pelotones! ¿Cómo hago eso? ¡Una mierda! ¡Por cero! ¡Mierda! Estaba cogiendo la PPSH y que la quería probar. Venga, a ver. ¡Presionad! Vale, vamos. ¡Arriba, en los edificios! Solucionado. Todo despejado, manteneos alerta. Ahí está, chicos. El último bastión alemán. Coja munición, soldado. Necesito munición, teniente. Vale, vale. Digo, se ha hecho una pichulía. Daniels, ¿qué ves? Cielos despejados. Los bombarderos habrán terminado. ¿Disfrutando de la vista, Daniels? ¿Qué coño miras? Puedo ver el hotel. Sin tropas en el balcón. Y no veo en ninguna otra parte. Estarán refugiados dentro, reforzando sus defensas. Lo están apostando todo en este sitio. Entonces deberíamos poder... Un bombazo, sí. Cuando lleguemos al hotel, habrá que prepararse para lo peor. Para lo peor. Primero hay que tomar los apartamentos. Podrían estar llenos de cartón. Nos barremos para cubrir la retaguardia y después vamos al hotel. Andando. Daniels, Sussman, delante. ¿Cómo no? Daniels, siempre. Ahí, delante. Bueno, pues vamos. Manteníos alerta. Esos apartamentos podrían estar llenos de enemigos. Yo diría que los dos bloques. Voy a curarme un poco. Podemos seguir. Moveos. Manteníos alerta. Daniels, necesitamos... No veo nada. ¡Granada al canto! ¡Granada al canto! ¡Granada, va! ¡A la izquierda! ¡Hay más! ¡Cubierto! ¡Tengo humo de aquí! ¡Vía libre! Venid todos aquí. Rogers, ve delante y asegura la siguiente habitación. ¡Lánzame el humo de señalización! Puerta bloqueada. Tendremos que colarnos. Parece muy estrecho. No sé si podré lograrlo. Deberías dejar de comer panceta. ¡Por aquí! ¡Muy gracias! Daniels, te toca. ¿Qué? Joder, me ha toqué por culo. ¿Ah, no era así? Estoy esperando, Daniels. No tenemos todo el día. Pensé que era con pazoka. ¡Mierda! 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 ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¿Estás bien? Gracias, ahora estoy bien. ¡Hay cartópol por todas partes! ¡Esto estoy pensando en algo... O vamos a rusear. ¡No pasa alemana! ¡Nadie! ¡No hacienda de apuntar a la artillería! ¡No hacienda! ¡No hacienda! ¡No hacienda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues eso estaba lleno! ¡Tú de repente han aparecido 500! ¡Sin sentido! ¡Estás herido! ¡Gracias ahora estoy bien! ¡Hay que topen por todas partes! ¡No! 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 ¡Dame eso! No sé para qué ha servido, sinceramente. Granadas y humo. ¡Tíramelas! ¡Pilla! ¡Granada en camino! Me he equivocado. ¡Granada de humo al Kento! Se me está trancando esta partida. ¡Granada lanzada! ¡Talco! ¡Todo bien! Voy a curarme. ¡Qué guay, tío! Todo esto destruido. Vamos, palma, palma. ¿Esto qué es? ¡Qué guay! Bien, vamos. Coja munición, soldado. ¡Señor, la munición! Aquí está, soldado. Ese camión nos corta el paso. Empujaremos. Fallelo. Quita el freno y conduce. Los demás a empujar. Entendido. Venga. Daniel, necesito tu ayuda. ¡Su puta madre! Los neumáticos están bien. Tiene gasolina, la batería funciona. Necesitamos un transporte para irnos. Teniente, creo que podría puentearlo. Menuda sorpresa. Poruca, empollón. Muy bien, sigamos. Bueno, luego nos puede servir. Preparaos, chicos. Daniel, otra pared. Atraviesala. Acabar con todos, ¿no? Eso tiene que hacer. No tenía yo ningún. Adentro. ¡Moleo! Hay que despejar el vestíbulo. Sussman, derecha conmigo. A hielo, izquierda. Styles. Primer piso con Pearson. A la orden. Voy. Están atrincherados en la escalera. Al otro lado. ¡Granada! ¡Lanzo una granada! ¡Mierda! Están por todas partes. ¡Mierda! 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 ¡Séñálelo, sargento! Corre al pasillo casero de la planta baja, Daniels Cúrate y arseíma No me gusta ninguna de las armas que yo ¡Eso voy! Podéis hacer las cosas por vosotros mismos Me he quedado trancado aquí, me cago en todo ¡Daniels! ¡Avanza hasta el pasillo detrás de las escaleras! ¡Qué pesado! ¿Ves cómo puedes tú solo? ¡Por aquí! ¡Me llamo! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Hay que llegar hasta el pasillo de atrás, Daniel! ¡Vestido despejado! ¡Vamos a enfrentarle! Necesito otra arma, tío Esto es una mierda como una casa Dame otra Vale ¡Daniels, muévete! No Sí Sí Ah, sí, sí ¿Qué quiere que haga? ¡Aquí tienes, soldado! ¡Gracias! Oye, ¿estáis? He encontrado un escondite para ti ¡Qué cedé! ¡Basta! ¡Ven a la puerta! Luces Parece un niño ¿Alguien tiene una chocolatina? Sí, señor Seguro que tenéis hambre Venga, coged ¡Ana! ¡Oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡Está bien! No te haremos daño No te haremos daño Comida Mi hermanita Ayuda Por favor No, no Los refuerzos alemanes Están al caer No tenemos tiempo Para cuidar de civiles Solo son dos Señor Venga, abre esto Hostia puta Todo lo que hay ahí Perfecto ¡Mierda! Pasamos junto a un camión hace un rato Podemos traerlo y sacarlos a todos Con el debido respeto Nuestra misión era asegurar este hotel No hablo alemán ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decirlo? Nunca Muy bien, vamos a sacar a esta gente de aquí Daniels, a hielo Me encanta Me pregunto qué más nos ocultas, Herr Schussman Deme cuartel, señor Ni lo sueñes, soldado Ni lo sueñes Deme cuartel Solo quedamos tú y yo, Daniels Como siempre No puedo creer que Schussman no dijera que hablaba alemán Su familia es judío-alemana Pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana Todos tenemos esqueletos en el armario ¿Qué? Tienen un niño ahí dentro Y ancianos Son civiles Los llevamos a la retaguardia Siempre lo hacemos ¿Qué? ¿Y ahora qué? Ya estamos aquí ¿Y qué queréis que haga yo? Muy bien, descubriremos No me digáis Que es que no iba a por mí Ya está O sea, está claro que si no me cargo los Panzers rápido Me fallan a mí O sea, que... ¡Underflakes! ¡El servicio! ¡Vente! ¡Ponlo en marcha! Nunca he arrancado un camión alemán ¡No! 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 Tienen varios blindados ¡Al cubierto! ¡Aquí fuera! ¡Es el infierno! ¡No podemos seguir aquí! ¡Rápido! ¡Necesito más tiempo! ¡Tenemos que derribar estos semiolugas! ¡A hielo! ¡Date prisa! ¡Así está! ¿Pero tú te crees que con la cantidad de Panzers que hay aquí Panzers van a... ¡No se han pasado! ¡Elimina los semiolugas! ¡A hielo! ¡A hielo! ¡A hielo! ¡A a hielo! ¡Nada en camino! ¡A hielo! ¡Elimina los semiolugas! El porcelero no tengo ni... El porcelero no tengo ni money Ah, mira aquí hay otros pan compactos Uy, que ansino Hombre Me saca de que hice este juego ya, eh No puede ser que esté yo haciendo siempre todo Bueno, pues sube, vámonos Lo has arrancado Gracias por cubrirme Creo que podrían estar reagrupándose en la parte norte Hay que avisar al pelotón Hay que sacar rápido a esta gente O eso, o resistir Demasiado arriesgado, no queremos meternos en fuego cruzado Un poco tarde para eso ¡Date prisa! Wilson lleva razón, Daniel, no podemos preocuparnos de estas personas Son civiles, necesitan nuestra ayuda Sigue adelante y apárcalo en la calle Sí, sargento Muy bien, sacad a los civiles de aquí Vamos ¿Por qué voy yo siempre? Sí, señor Vuelve cuanto antes Lo haré, señor Maldito hotel Mierda Saiza Hostia Saiza Yo sé que No tengo arma ¿Dónde está la puta? Tiene que estar en alguna parte Tiene que estar en alguna parte Aquí Espero que no haya ido arriba Pues yo también Ah, ya no Hola, pequeña Vamos Te llevaremos con tu hermana Mierda No pasa nada Calla, niña Esperad, no disparéis Es que ya no sepa a dónde ir No pasa nada Qué sea Que sea Sí Uf, me cerca Dios Ok, ya robí metadando Lo estás haciendo muy bien, ya casi estamos. Casi me deja sordo el cabrón. Que si quieres ir a tu casa, que ya lo sabemos. Te tengo, Ana. No, tío. No puede ser, pero como manca. Es que tampoco sé por dónde salir, joder. Solo tienes que ser valiente, un poquito más. Erika. Lo estás haciendo, genial. Solo un poco más. Hay que seguir adelante. Ya casi. Perfecto. Tranquilo. Te sacaré de aquí. Se oyen disparos. Muy peligroso. Todo saldrá bien. Al camión. Joder, macho, qué tensión. La puta cría. Devuelve a Ana, como si yo lo hubiera robado, ¿sabes? Y pone, devuelve a Ana. De nada, hombre. Ya no nos necesitan aquí, vamos. Los escoltaremos, no se hable más. Pearson tiene razón, señor. Si vamos con ellos, quizás los disparen. Es algo arriesgado. Soldado Sussman, despejemos esta calle. Y después lo sacaremos, ¿entendido? Sí, señor. Pero creo que estarían más seguros a solas. Y si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel, cada pelotón que pase por aquí estará en peligro. Esto no es Kasserin. Tenemos la ventaja. Metedlos en el camión. Lo que digáis. Posiciones defensivas. Se van a morirse todos. ¡Despejemos la calle! Un perro. ¡Vamos! ¡Delante de nosotros! ¡Vamos! ¡Mantened la posición! ¡Vamos para allá! Supongo, ¿no? Mira a ver si alguien sabe conducir Es que conduce tú ¡Han disparado al camión! ¡Hala tú! ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué coño hace? ¡Cumplir órdenes! ¡Todos volved al hotel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡No podemos hacer nada! No sé cuál me cae bien y cuál me cae mal Pero vamos Aquisgrán es seguro Abrimos un pasillo por el oeste hacia arriba Pero el distanciamiento entre Turner y Pearson es más acusado Y nuestras vidas no son las únicas que están en juego